La sorpresa de las elecciones de la jornada de ayer la dio Fuerza Republicana, obteniendo un alto porcentaje de apoyo en toda la provincia. La verdad que estamos tan contentos como cansados. Nos ha costado mucho, ha sido un esfuerzo realmente muy grande. Nosotros somos un pequeño grupito de colaboradores, seremos 5 o 6. Yo los veo a mis adversarios, a Caño, a Jaldo, rodeados de ministros, de secretarios, de funcionarios. Nosotros somos un pequeño grupito que hizo un gran esfuerzo. Y hemos logrado juntar nada más y nada menos que 90.000 votos. La verdad que estamos muy orgullosos, muy pero muy orgullosos. Hemos sabido interpretar el reclamo de la gente, que pasa por la seguridad, más presencia del Estado, alguien que nos cuide. Si no es la policía de Mansur, que sea el ejército de Macri. Pero alguien tiene que venir a poner orden en esta sociedad tan desorganizada como tenemos hoy en día. A nivel nacional yo creo que Macri ha obtenido una buena performance a costa del país. Yo creo que su estrategia le sirvió tenerla libre a Cristina para ganarle. Y a nivel provincia, bueno, creo que eso se reflejó también en Tucumán. Por eso también perdió a Caño. Por eso también perdió a Alfaro, que se unió como jefe de campaña el intendente de San Miguel de Tucumán. Y ha tenido una paliza muy importante en esta ciudad. Han perdido una cantidad de votos inusitadas, 60.000 votos, nada más que en San Miguel de Tucumán. Así que habla claramente de que Alfaro tiene que poner las barbas en remojo y empezar a trabajar en gestión. Ahora Mansur y Macri no van a poder hacerse los sordos. Hay 100.000 tucumanos que están pidiendo seguridad. Un Estado presente, un Estado que nos cuide, un Estado que nos acompaña, que nos proteja. No pueden mirar por otro lado. Gracias por ver el video.